Este predio le dio una segunda oportunidad a estos perritos y gatitos. El amor de esta profesional por los animales nació cuando era muy niña, perdió su perrito por falta de recursos económicos. Sin embargo, cuando cursaba el cuarto semestre de veterinaria, el rescate de este gatito negro fue clave para que naciera su gran propósito de proteger a los animalitos indefensos y abandonados. Cuando yo estaba pequeña, era una persona de bajos recursos y cuando eso tenía un perrito pudor y había una perrita en celo en la zona y él se escapó. Entonces lo atacaron otros perros y pues nosotros no teníamos cómo llevarlo al veterinario, estaba súper herido, mi perrito falleció, entonces para mí eso fue, mejor dicho, eso fue, me marcó porque yo lo quería muchísimo. Yo ya empezaba a tener más conocimientos de la carrera, entonces yo empecé a enfocarme a ayudar, ayudar, ayudar y como más o menos de esa época yo dije, no, yo tengo que hacer algo porque estoy estudiando para esto, no me puedo quedar brazos cruzados al ver tanta necesidad, tanto por hacer. No ha sido un camino fácil, pues todos creen tener espíritu animalista, pero realmente son muy pocos los que apoyan iniciativas como la suya. La prueba es que en este lugar muy pocos animalitos encuentran una familia que los adopte. Al ver que nadie ayuda, ahí empiezo a interceder, pero entonces yo no publico, no, yo lo voy a ayudar, no, yo directamente me dirijo al número que postean y directamente con la persona que vio el caso o lo publicó. Hay algo al rescate. Después de esterilizarlo, socializarlo, se empieza a tramitar la adopción y pues la idea es que encuentre un adoptante que se adapte a la personalidad del perrito. Cuando son cachorros no hay como tanto ese filtro, ¿sí? Cuando es un perrito adulto siempre pues se pide que la persona haga como amor a primera vista con el perrito, porque si yo no doy bien el perrito, o sea, que él vaya a quedar, que haya amor mutuo entre las dos personas, el que va a sufrir es el perrito. Aunque este sitio es amplio, completo, donde los animalitos disfrutan corriendo, jugando, ladrando, la alegría no es completa, pues una crisis económica familiar obligó a atrasarse en el arriendo y a tener que acudir a pedir ayuda en las redes sociales para sacar adelante este gran equipo de peluditos. Debemos cinco meses de arriendo y el tema de la comida, porque diarios los perritos, en los perritos se consume un bulto de 30 kilos, otros vienen de 27 o 25 kilos al día, y los gatitos consumen un bulto de 7 kilos. Entonces, cuando hay para el arriendo, no hay para la comida, o sí, viceversa. Entonces, ahí empieza como este estrés y esta maratón en conseguir ayudas, y es que muy pocas adopciones sean. Adrián anhela tener un terreno propio para brindarle a su gigantesca familia de cuatro patas un lugar digno y seguro, y seguir brindando amor y atención a estos seres repletos de pulsura. Mi meta es tener un terreno propio y ya establecer la fundación ahí, porque esto, esto nunca va a parar. El abandono va a seguir, el maltrato va a seguir, los animalitos en la calle sufriendo van a seguir. Es claro que para evitar tanto abandono, una solución en la esterilización. Por ahora, la médica veterinaria espera estar a paz y salvo con el arriendo de su finca para seguir brindando un hogar a perritos y gatos de todas las razas y ser la mano amiga de quienes no hablan pero con sus ojos demuestran su agradecimiento.